Estamos a full, yendo en la Yellow Sandmarine. Ahora a ver si se mejoró el rojo. Estamos casi en el centro de Buenos Aires. No, en el centro no, todavía le falta para llegar al centro. Y te diría que en esta hora pico, no tengo reloj acá, pero en esta hora pico no estaría bueno ir. En el centro. No, es preferible ir a la noche. Como fuimos que te sacaste la foto en el obelisco, eso es el pleno centro porteño. El obelisco define el pleno centro de la ciudad. El pleno centro porteño, exacto. Que no sería el centro de la Gran Buenos Aires en realidad. El centro de la Gran Buenos Aires es La Plata. La capital de Buenos Aires es La Plata. Pero en Capital Federal, el centro, el microcentro, está en el obelisco. Cuando te venís de La Plata hasta aquí encontrás Pura Ciudad. Pura Ciudad. El año pasado fue en Barcelona, se jugó la Copa, el final de la Copa, que jugó Boca-River. Se tuvo que jugar en España, perdón, en Barcelona, no, en Madrid. Por el tema de los incidentes que hubo acá. Se tuvo que suspender el segundo partido, porque los hinchas de River le tiraron cosas al micro de Boca y se rompió en un micro. Lastimaron un par de jugadores. Por eso hoy va a estar la seguridad a tono, muy alto, un nivel muy alto, pero puede pasar cualquier cosa igual. Ya se comenta que va a haber kilómetros. Ya se comenta que si los de Boca pierden, en mitad del primer tiempo entran a la cancha. Los hinchas, eh. Vamos a sacar a las chalas y después seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!